Buenas, buenas. ¿Qué tal, señor? Para que me ayuden a pagar el cuarto. Vaya, y piensa que le vamos a hacer esta pregunta que es un poco... Usted nos comentaba, bueno, porque nos damos cuenta, pues que le hagan falta sus piernitas, ¿verdad? Nosotros lo admiramos. Gracias, hoy salió menos para el día. Esto es para ella. ¡Ay, vale! No, yo le agradezco a ese día. Pues, gracias por el apoyo que me dieron a mí, pues, y a ella. Realmente, créanme, de... ¡Ey, te cuento, Ferri! Dale. Bueno, amigos. Hemos... Ella no es guía, de veras. Sí, cabalera, guía. Es guía turística. Vaya, gente. Ahorita nos va a llevar a la chinita. Acá sería un callejando en Sonsonate, literal, va. ¡Ey, qué onda! Un callejando en Sonsonate. ¡Ey, pues, yo dejé mi chumpa ahí vos así vos crees que no la... También creo. Bueno, gente, miren, este es un callejando aquí en Sonsonate. La verdad que es la primera vez que venimos por este rumbo. Y es de mucha importancia esa ayuda que ustedes nos dan. Miren. Va, aquí nos van a indicar más o menos por dónde es. Ya casi, nos falta mucho. Ya casi, no, ya casi. Ah, pues, sí, era buena idea cómo se llama. Ya, venir la moto. Sería buena idea venir con la moto. Bueno, pero no, como la chinita nos dijo, gordos, hay que caminar. Vamos a ver. Buenas, buenas. ¿Qué tal, señor? Aquí, bien. Miren. Hola. Hola. Tiene que le trajer a la mujer. Nos han enviado. Sí, de hecho, mire. ¿Usted conoce a esta muchacha? Ella. ¿Qué le dijo? Le voy a grabar un video, le dijo. ¿Y qué dijo usted? ¿Por qué quiera que me grabe o algo? ¿Así no le preguntó? Bueno, ¿y por qué me está grabando? Bueno, pues, este... Gracias al apoyo que nos dan en redes sociales, nuestros seguidores, amigos, seguidores, ángeles, te ayudan, le voy a decir así. Ahora hemos podido hacer esto, traerle estos alimentos. Y al mismo tiempo nos gustaría conocer más de su historia. ¿Cómo me quitaron? Así está. Su historia. Por eso, ¿cómo me quitaron? Diego, mi hija. Pues ahí dice usted, vaya, por ejemplo... Si usted nos quiere contar, le voy a comentar algo. Esta es como una ventana en la que, en la que así como ahora se le ha traído esta ayuda, pueden ayudarle más. A usted, allí, pues, simplemente va a contar su historia, qué es lo que necesita, en qué se le podría ayudar. Ah, ok. ¿Y a qué vende usted? Sí, aquí, aquí como una canasta de pastillas. ¿De qué vende? De pastillas. Pastillas. Jistoco, crema conjada. Y pues así como medicina popular. Ajá. Ah, bueno. X, allá puede conseguir el jarabe de morro, bro, de parras. Ajá. Ahí venden. Ahí venden. Ahí venden también. También, yo lo puedo conseguir. También aquella típica salvadoreña. ¿Te di cuenta que usted vende con sus niños? Yo sé que legalmente la niña. La niña no es mía, pero ella me ayuda. ¿La ayuda? Ella me ayuda. Es de ellos, está guardando, pero ella me ayuda. Me va a hacer limpieza la casa. Este, me ayuda en todo, pues. ¿No es familiar suya, directo? Sí, pero yo la conozco de Techiquita. Ah, ok. De Techiquita, entonces ella me ayuda, mi barbada. Bueno, si nos gustaría contarnos un poco sobre usted. Bueno, ya sabemos que vende acá, en esta zona de Sanzonate. Y a ver si tiene alguna necesidad, así que usted dice. Sí, mire, yo pago cuarto. ¿Alquila? Ajá, yo alquilo. Pago luz, compro pamper, toallas húmedas, papel higiénico, jabón, rinzo, lejilla, de todo. Sí, las cuestiones básicas de, de dejarla. Bueno, una pregunta, por ejemplo, con lo que usted vende, con lo que usted vende, bueno, imagino que cuántos años tiene haciendo eso. Fíjese que de vender pastillas a pastillas tengo nueve años. Nueve años. Pero antes vendía guacales, chicharas, tenedores, de todo, de todo, de todo, de todo, de todo. Y con eso usted cubre cierto gasto? Ahorita que las ventas están malas, cuesta. Ah, ok. Cuesta, porque cada mes pago cien dólares. Bueno, mucho que me pago, cien dólares pro de desalquiler. Sí, y porque pago aquí cuarenta dólares en la bodega, donde yo digo las cosas. Ah, ok. Ni, ni sesenta dólares allá donde yo digo. Ah, ok. Entonces, con lo que le podrían ayudar a usted, fuera con tal vez una de, así como esto, estas despensas, estas despencitas. Me viene la bendición también, para que me vayan a pagar el cuarto. Vaya, y fíjese que, le vamos a hacer esa pregunta que es un poco, usted nos comentaba, bueno, porque nos daba cuenta, pues que le hace falta sus piernitas, ¿verdad? Sí, sí. Nosotros la admiramos, porque a pesar de eso, no le impide a usted trabajar, ¿verdad? Si nos gustaría contar más o menos, para que los amigos suscriptores sepan, y pues tal vez así, pues, se le podría hacer llegar más ayuda, ¿verdad? Sí, fíjese de que, que a mí me faltaba bajo lo humo, pero como a mí la azúcar, se me dejó, entonces me agarró cangrina de la humo. Entonces, yo no quería que me quitaran ningún pie, pues, porque yo sabía vender así a los lugares, a colonias, a Tarasuz, a las fronteras, pero ya por el motivo de que me quitaron la primera pierna y ya no salí. Ya no pudo. No, ya no pude salir, pero ya después que me quitaron esta, porque esta me la quitaron hoy para la pandemia. Y, hijo, la de poquita. Que estábamos enterrados, entonces yo decía que yo tenía esto, porque me daban una fiebre, y no, me dio lo mismo canquina de la humo, pero esta no se me acordaba. Bueno, y de aquí, por ejemplo, vemos que la sillita es de las que no se doblan, ¿verdad? Por ejemplo, para trasladarse usted, ¿ocupa algún medio de transporte? No, ella me va a traer y me va a dejar. Ah, vive por acá cerca. Sí, hacia la terminal nueva, para abajo, ahí por el taller Reyes. ¿Y cuando va a consulta o algo así, si ocupa, me imagino? Dice que hoy he dejado de ir a la consulta porque no quiero estar ingresada. Sí, hijo. Y entonces lo que yo tomo es cosas naturales. Cosas naturales. Ella me ha regalado una plantita de... ¿Insulina? Insulina, ajá. Ahí mi mamá, mi mamá recomienda mucho la insulina también. Ella tiene sembrado, porque ella también es diabética. No, a mí me regalaron el palito, me regalaron el palito, sí. Bueno, miren, en ese caso, ahí siempre fe en Dios, porque acuérdense que eso, bueno, es una enfermedad bien complicada, ¿verdad? Y, bueno, en un trap video que Chineta nos enseñaba, había unos niños, ¿verdad? ¿Los demás niños sí son...? Son de ella. Son de ella. Ah, ok. Sí. 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 Bueno, entonces ahí está la invitación, mi mamá, bro. Ya saben, amigos, este... ¿Usted hay algún número de contacto que pueda dar para que se... Mi número de teléfono. Sí. Sí, ahí hay número. 70-63-82-12. Ahí recuerden, amigos, que tienen que poner el más 503 y... ¿El número? ¿Su número? Este, 70-63-82-12. Porque sí, en serio, al menos, crea lo que para nosotros es un ejemplo, es un ejemplo de una madrecita luchadora. ¿Cuál es su nombre? Marilí del Carmen Benítez. ¿Marilí? Sí. Marilí del Carmen Benítez. Bueno, entonces, miren qué, esta bendición se la manda Diosito. Sí. Y se la mandan esos buenos corazones que apoyan este proyecto. Marilí del Carmen Benítez. Marilí del Carmen Benítez. Marilí del Carmen Benítez. Marilí del Carmen Benítez. Bueno, entonces, miren qué, esta bendición se la manda Diosito. Y bueno, niña, Marilí, aparte de esta bendición, estos alimentos, esto se lo manda Diosito. Es una carta de amor. ¿Se puede defender? Sí. ¿Se puede defender? Ay, gracias a Dios de los padres. Bueno, Dios le bendiga. Que Dios me los bendiga, los que me ayudaron. Muy bien. No se preocupe que eso se lo manda Dios. Ánimo. Ánimo, porque es una mujer muy fuerte y guerrera. Y crea lo que esto es gracias a las personas que apoyan. Así como a esas muchachas, a esas muchachas que le vinieron a grabar el video de ese día. Ay, gracias, oiga. Dios me los va a bendecir, oiga. Y esto es para ellos. Ay, claro. Que Dios los bendiga, oiga. Nosotros no le vamos a dar nada. Pero Dios sí, oiga. Dios sí los va a disfrutar. Bueno, así que pues, enhorabuena, venimos hasta San San Juan. Venimos de lejos, le vamos a decir, venimos de lejos. Sí, pero ¿va a su pesada con la remitida? No. Ya lo conoció, ¿verdad? Yo me lo quedaba bien, de que yo vi que nos Tik Tok. Ah, pero hoy no ha visto Tik Tok. ¿Hoy no ha visto? No. Por suerte, porque... Pero me lo quedaba bien, que me lo quedaba abierto. Sí, ahí estamos con la remitida. Y como yo, lo que ahí le dicen. Así mero. Y créanme que si ella... Le vamos a comentar de que usted ha visto sus videos ya. Bueno, si, pero aprovecha. Cuando esté enojada, está enojada. Ay, enojada es cosa seria. Cuando agueva la gente, yo oigo. Bueno, si le quieren mandar un saludo. Que no ayuden, pero que no hablen de ella. Porque yo la oigo. Yo la oigo. Sí. ¿Verdad, amigos? Mándale un saludo. Una fan de la remitida. Y hay un saludo para la remitida que dice que ahí me ha visto con X. Ahí le he visto. Donde estábamos peleando. Sí, me estábamos peleando de una enferma. Una señora enferma. Pero ya estuvo. Ajá, de la remitida. Entonces, ¿cuál es la palabra de la remitida? ¿Cómo? ¡Cachimbón! Ella sabe, ¿verdad? Bueno, entonces, mira, casualidad. Si ya se hizo el TikTok hoy, se hubiera dado cuenta que para aquí veníamos, mira. Bueno, entonces, pues, amigos, ahí está la invitación. Si usted quiere ser parte y darle, pues, más bendiciones a Nia Arely. Bueno, pues, ya ahí está el número de teléfono de ella. Igual pueden escribir a las redes sociales, ya sea Instagram, Naisantos, guion bajo oficial y Mau Perfum. El número del canal, ahí está. Se comunica con Mau y Mau, pues, se comunica conmigo y ya todo está claro. Ahí pueden escribirnos al correo también y si no, pues, directamente con ella al número que ella acaba de brindar. Claro, porque si las personas nos dicen vengan a Sonsonato y nosotros con mucho gusto venimos a visitar a Sonsonato. Gracias. Sí, a este remoso, mira. Por cierto, nadie anda sudando con todo, ¿eh? Y dan frío. Y dan frío. Bueno, entonces... Es calor. Es tan calor. Entonces nos despedimos y muchas gracias. Eso es todo por hoy, muchas gracias por haber visto el video. Y ya saben, cometen, suscríbanse, denle like y compartan. Y la culpable, la chilita. No, yo les agradezco, en serio, pues, les doy gracias por el apoyo que me dieron a mí y a ella. Realmente, créanme. Ey, te cuento, fíjate que a mí me escribió, le va a dar quejas a ella, pero no vamos a dar quejas. A mí me escribió y me dijo, mire, ¿cómo hacen ustedes para hacer la ayuda, verdad? Y le comentamos cómo es el proceso. De repente fue como que enviarnos un video, enviarnos un video. De repente nos mandó y pues ahí, mira, que ese video resultó en esta bendición. Sí, gracias. Bueno, entonces, muy feliz tarde. Muy feliz tarde y si Dios quiere, regresamos por hoy. Si Dios quiere, volvemos. Y gracias, chinita. Todo muy bien. Gracias, chinita. Pero sí, he visto. No, o sea, sí le gusta que le dieran a ella. Sí. Bueno, entonces, pues, ahí estamos. Gracias, amigos. Y muchas gracias. Chao. Bye. Hey, ¿qué onda, amigos? Estamos en el movimiento. A ver, será que... Este va...